LUCAS Se viene Lucas con Alma Pellegrini, una de las voces impresionantes de la primera temporada. Así que vamos a ver cómo le va. LUCAS Sé que tus ojos en la mañana, me siento que te tocaron en el corazón, y el momento en que te miras de mí, quiero sentirte en mis brazos de nuevo. LUCAS 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 LUCAS